va a encontrar objetos a la venta algunos equipos algunas personas que ofrecen sus servicios hay de todo en este sector va a poder encontrar de todo así que vamos con el primero se requiere un cerrajero si es para la ciudad de la paz para la zona bajo y objeta este cerrajero ya tiene que tener un largo recorrido bastante conocimiento en su trabajo el salario si le doy un detalle esto es de 4000 bolivianos de lunes a viernes por supuesto el trabajo así que usted que ya conoce bastante de cerrajería pues apunte el siguiente número que le voy a dictar 7 40 99 316 ahí tiene puede comunicarse de manera inmediata con este requerimiento vamos con otro que también está interesante se requiere una enfermera si es para la ciudad del alto específicamente para ciudades satélite la atención es netamente para un adulto mayor es importante que usted conozca estos detalles para luego pues acercarse incluso puede mandar la hoja de vida ahí tiene el número de referencia el horario bueno los días de trabajo son de lunes a viernes y luego va a ir coordinando otros detalles que usted quiere conocer el número 69 78 4 40 7 que usted quiere conocer el número 37 8 por cerrarlo así que es un pequeño que usted quiere conocer el número 69 deck 3 42 a 5 20 1 24 a 5 40 que usted quiere conocer el número 39 4 40 7 20 m